Los datos reveladores de la realidad política que hoy vive la República Dominicana los dio la Galo y uno menciona la Galo porque indudablemente es la encuesta en la que la gente más cree en este país. Pero eso que dice la Galo lo sabíamos por diversas encuestas que el partido y el gobierno vive haciendo semanalmente. Y el panorama político que se refleja ahí no es para nada más el 24, compañero. En el 28, esos dos partidos de oposición tampoco tendrán la capacidad porque para que haya uno de ellos que sea opción de poder, el otro tiene que extinguirse. No hay manera de que esos dos partidos puedan convertirse uno en opción de poder si no desaparece el otro. Y la gran lucha es ver quién se queda, quién sobrevive de ellos dos. Mientras tanto, nosotros vamos a tomar estos cuatro que nos tocan y los cuatro siguientes para ver si ellos se ponen de acuerdo. Pero, compañeros, deben primar muchas cosas porque a veces en las aspiraciones personales a una posición electiva tenemos que tener claro, claro, un refrán que usaba mucho mi abuela. El que de su falda corta, su nalga enseña. A la hora de hacer sus propuestas, hagan las propuestas suyas. No desmeritando al compañero porque ese compañero es del PRM.